Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Little Park. Retrasó Jay, se quedó en la última ubicación. Viene Bill of Rife a buscar la punta. Por dentro en el segundo se coloca Cavendish. En el tercero avanza Gato B Pro. Para la cuarta posición lo hace Margis Fonson. Y se ha quedado en el último lugar. Ahora más cerca el número uno, Jay. 24-3 es el parcial del primer cuarto de milla. Y por dentro está el 3 Cavendish ocupando la primera posición. Dejan en el segundo ahora a Bill of Rife. En el tercer lugar van acompañándose Gato B Pro. Por fuera lo está haciendo Jay. Y por dentro se queda en el último el 2, Margis Fonson. Es la segunda de la tarde en Little Park. Está compacto el grupo. Y por fuera el 4 Bill of Rife trata de tomar la punta en 48-3 para la media milla. Se queda en el segundo Cavendish. Ahora en el tercero por la parte de afuera se moviliza Gato B Pro. También hace lo propio Jay. Se queda último exigido el número 2, Margis Fonson. Es el 4 Bill of Rife que está en punta cuando ingresan a la recta decisiva. 48-3 el parcial de la media milla. Por dentro trata de volver Cavendish. Y en la parte de afuera Gato B Pro busca tomar la punta. Más afuera se quedó en el cuarto Jay. Y ahora vuela el 2, Margis Fonson. 1-13-3 para los Seiferlons. Margis Fonson, literalmente, los aparta con Jaime Rodríguez. Otra vez con Jamie Nash. Y liquidó la carrera fácil el 2, Margis Fonson. El segundo lugar corresponde a Gato B Pro. El tercero es para Bill of Rife. Cuarto Cavendish. Último Jay. El segundo lugar corresponde a Gato B Pro. El segundo lugar corresponde a Gato B Pro. El segundo lugar corresponde a Gato B Pro.